No miré tus ojos anunciando olvido No sentía tus besos que venía el adiós Y es que todo cuenta de repente Que no preparé a mi corazón No imaginé que un día te perdería No imaginé que así me dejarías Según yo creía todo iba perfecto Me sentía seguro de tu amor Y lloré demasiado Me rompiste el corazón Dime, 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 dime que he fallado Por lo menos dime la razón Todavía en mi alma quedan mis recuerdos Aún no se ha querido marchar tu amor Aunque yo no quiera Te sentía tan mía que podía apostarlo Y me duele tanto que me equivoqué Y lloré demasiado Te rompiste el corazón Dime, 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 dime que he fallado Que no encuentro la razón No uno menos dime, dime que he fallado Dime, dime, dime que he fallado Dime, 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 dime? Gracias por ver el video.